¡Suscríbete! 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 Sus besos, sus manos que me acaricia No quiero morir de amor Hasta que escuches su boca Es que me quieren mucho Es que ahora se siente Me hace de nuevo Amor de tres Mi historia compartió a su esposa Muy bien Amor de tres 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 ¡Suscríbete! 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 Y me salen lejosformed98 y me salen lejos Me salen lejos por que no es el mellovil Mejor esperarme por ti Eres apetitico con tu cosa que me suena Te tengo el gris, te confesinco Te mando estar bailando, sale a ver Después de un chico escuchar nunca lo vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!